Hola hola mis queridos amigos y amigas Bienvenidos una vez más a otro nuevo video Hoy vamos a preparar un rico estilo alambre a mi estilo de pollo Y nuestros ingredientes van a ser los siguientes Yo estoy utilizando una pechula de pollo Jamón Queso de hebra Dos chiles morrón Y una cebolla mediana Que es lo que voy a utilizar para hacer un rico alambre de pollo a mi estilo Bueno a veces van a ser nuestros ingredientes También tengo aceite y sal Bueno vamos a comenzar a picar lo que es la pechuga Yo la pude aquí en trozos como si fuera un bistecito Aquí los tengo Esta va a ser, la voy a picar así en trocitos Y no queden tan grandes, ni tan chiquitos Yo lo voy a preparar de esta manera Yo le voy a agregar otros ingredientes que sean de su gusto No sé, puede ser champiñones, puede ser otro vegetal que les agregue Yo nada más voy a agregar lo que es el chile morrón y cebolla Y así vamos a picar hasta terminar Bueno ya terminé de picar lo que es la pechuga de pollo Bueno vamos a agregar un poco de aceite A la cacerola que está aquí muy caliente Un poquito de aceite Para nuestro pollo Vamos a agregarlo Le vamos a agregar un poco de aceite Le vamos a agregar un poco de aceite Y le vamos a agregar un poco de pimiento Revolvemos bien Un poco de pimienta movida Y en lo que se está cociendo nuestro pollo Vamos a agregar un poco de aceite Vamos a empezar a rebanar lo que son los chiles y la cebolla Vamos a rebanar nuestros chiles Así Yo lo voy a robar en Cuadrito En esta forma Y así Vamos a terminar con otro chile Y la siguiente Cuando ya termine de picar Lo que es el El chile y la cebolla Ahora vamos a comenzar con lo que es el jamón También lo vamos a picar Igual cuadritos En cubitos Estoy utilizando jamón Aproximadamente como lo de 300 gramos Bueno, ya pique el jamón Ahora Vamos a Deserrar lo que es el queso Este es queso Oaxaca O queso de Debra No sé como lo conozco Tenemos que deserrar todo De queso también estoy utilizando 300 gramos Pero mientras estamos Deserrando el queso Para no perder tiempo Vamos a poner a cocer Unos chiles Para una rica salsa Fijamos esto Por un momento Y aquí tengo los chiles Quitamos el rabito Y nos ponemos a Que se hacen Asados Va a ser una salsa De puro chile Por si queremos que Es quito Y cosita Para estas Este alambrito de pollo Y ya seguimos Con el queso Seguimos desquebrando Hasta terminar Bueno, pues ya termine De El queso Ya tengo el jamón Estrado Ya voy a comenzar A hacer la salsa Porque ya todos los chiles Y van a comenzar A reventar Es flota A mí Ahí están las semillas Voy a agregarle Un ingrediente de ajo Y un poco de sal Vamos a moler Vamos a ir echando así Los chiles Este Así lo vamos a ir A lo caliente Se muere mucho mejor También Y va a quedar Nuestra comida Del día de hoy Muy rica Ya está comenzando A freír Ya vamos a comenzar A agregar Los demás ingredientes Ya está comenzando A freír Pero como les digo Pueden agregarle Algunos ingredientes Que sean de Suavrado Que les guste más Yo los estoy preparando A mi estilo Le pueden preparar También otra salsa En otro tipo de salsa Para acompañar Las comidas Pero aquí en el rancho Usamos Salsa de bombaje Y nos gusta así De puro chile Vamos a poner aquí Y ya le vamos a agregar Lo que es La cebolla Y ya le vamos a agregar Y ya le vamos a agregar Y ya le vamos a agregar Creo que le faltó Un poquito de aceite Y ya le vamos a agregar Un poquito Ya que se queda un poquito La cebolla Vamos a agregar Lo demás Lo del chile Y los demás ingredientes Bueno pues nuestra salsa Ya está quedando Voy a agregar un poquito De agua Para que quede un poquito Más agua Y ya le vamos a agregar Y ya le vamos a agregar Y ya le vamos a agregar lo que es el chile morrón. Vamos a agregar todo. Y también el jamón. Y vamos a revolver. Va a quedar muy delicioso esto. Ya por último va a ser el queso. Para que se derrita. Vamos a esperar que se croce un poco lo que es el chile y el jamón. Bueno, pues ya vamos a comenzar a agregar lo que es el queso. Se lo vamos a agregar aquí encima. Yo le voy a agregar todo. Para que tenga harto quesito. Y le vamos a tapar para que se derrita. Pero lo vamos a poner un poquito más a la orilla. Así. Y ya vamos a comenzar a hacer lo que son las tortillas. Porque esto ya va a estar. Y vamos a agregar un poquito. Para que hagamos nuestras tortillas. Ya vamos a lavar aquí un poquito. Está limpio, pero lo que vamos a enjuagar tantito. Voy a poner aquí nuestra masa. Vamos a hacer las tortillas. Vamos a amasar. También acabo de moler, también los molinos. Pero acá vamos a poner, está caliente. Vamos a poner. Vamos a poner un montón. Así van. Vamos a poner un montón. Mira estás comidas. bueno pues ya está nuestro rico alambre de pollo ya se le dio quieto vamos a servirlo quedó bien rico el queso está bien derretido bueno pues miren así va a quedar nuestro rico plato con unas ricas tortillitas miren que rico y la salta también le vamos a poner tantita salsita aquí está el plato con una rica salsa de montaje miren tenemos nuestra rica salsa vamos a agregar aquí un poquito de salsa y queda súper delicioso nuestro platillo del día de hoy y con una rica agüita de jamaica ay no está súper delicioso bueno amigos y amigas espero que les guste este video y recuerden darle like suscribirse a mi canal y recuerden compartir hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.